Ok, entonces, bueno, llegas al hotel, hay mucha, mucha gente al servicio, no te falta nunca nada, volteas y se dan cuenta perfecto si tu tenedor se cayó, están al segundo, no sé, tienen a mí se me hace, como dije, que tienen un feeling para atender a la gente, todos perfectos. Y bueno, el cuarto, como tú dijiste, le dicen palacio, porque ganó un reconocimiento de los hoteles de montaña más prestigiosos del mundo, le dicen el palacio y parece un castillo austrohúngaro, es mucha madera, mucha piedra, yo la verdad me sentí un poco en la casa de Heidi, porque es todo, todo así, es como muy, tiene mucho, es mucha decoración, los cuartos son como rositas rojos con vitrales, en vez de ventanas tienen... O sea, súper cursis, no son modernos. Sí puede ser cursis, pero ¿sabes qué? Tiene todos los lujos que puede haber, las amenidades, hasta el cepillo de dientes, es un cepillo francés precioso que yo a veces me compro cuando voy a la farmacia en Francia, o sea, el de la pasta de dientes, todo. No, es que ahorita traigo mi alimbisalain, no están tan bonitos. Y este, te dejan, bueno, el Servivar, con todo lo que quieras, son muy, muy generosos, todas las noches tienes un regalo en tu cuarto.